¿Un mundo de sensaciones o vibraciones? Ambas cosas ¿Cómo era este matrimonio? Hola, mucho gusto Felices de estar casado, sobre todo yo que soy viejo y ella joven ¿Cómo es la vida de Pipo Chipolati hace algunos meses? Ha cambiado, ha sido igual Uy, sí, cambió mucho, volvió a ser la misma, vuelve a cambiar Cada día que me levanto, agradezco a Dios No sé qué, porque no creo en Dios Igual le agradezco Te agradezco, señor, un día más Y también le canta Roberto Carlos Desayuno cuando tengo hambre Almuerzo al mismo tiempo Y soy feliz Ahora, ¿qué es ser feliz? Le estoy entrevistando a vos Usted se da vuelta, pergúntame Ser feliz es estar en televisión, por ejemplo Tener un programa, ser mujer, ser rubia Y tener un programa de cable en televisión Para mí eso sería feliz Pero como no soy mujer ni rubia, no puedo ser feliz Hay mucha gente que está en televisión Y todos se quejan ¿Por qué se divorció Nicolás Cabrero? Cabrero, me suena Cabrero Cabrero es uno que no da notas Nicolás Cabrero, te voy a explicar Fue un asistente mío, un plomo No el actor este que pronuncia mal ¿Cómo se llama este pibe, el actor? El que se casó y se divorció, no sé Y bueno, el que yo conozco, Nicolás Cabrero Era plomo mío Gordo, de pelo largo, un capo Nico Cabrero Después apareció alguien que trabaja en televisión ¿Cómo está la relación con, si tengo que preguntarla Vos lo escuchame, con Charlie ¿Con quién? Charlie Brown, Charlie Brown No, Charlie García No No me dejaron ¿Qué pasó? Andás a ver Claro Si yo no tengo respuestas Es porque nunca me las dieron Pero vos no es un amigo que ibas a la casa Le pintabas en aerosol Vamos a resumir Yo sé toda la verdad Parte de esa verdad No la sé porque es cuando no tuve contacto Digamos, a partir de que lo internan Bajo juez En Dharma Pasa a la quinta de Palito Que me parece que me voy a internar Para ver si yo en un estadio después No me dejaron hablar más con él Porque parece que yo era nocivo Hasta llegaron a decir que yo era El que le suministraba drogas No sabían que las drogas se las suministraban los médicos Y se le siguen suministrando Toda persona que la internan en un neuropsiquiátrico Termina adicta a las drogas Neurolépticos Claro Hablemos de X No de Charlie Porque quizás a él Aunque ahora se parezca a Valderrama Teñido de gris Y... Claro ¿A quién se parece ahora? No come ravioli Las pastas lo engolgan Hay una pastilla de Amidax Alopidol y todas esas cosas Suelen aplicarla a los que internan Para eliminar ciertos sectores del cerebro Que se le vayan las ganas de drogarse Las ganas de tener ganas La memoria creativa La memoria afectiva Y cierto tipo de situaciones involucradas a la memoria Eso hacen lo que se llama los chalecos químicos Tomás Saz S-A S-A-Z-S-A Tomás Saz Eh... Psicatra Eh... De la Universidad de Connecticut No sé dónde Libre de la anti-psicatría Escribió un libro Acerca de las internaciones forzadas ¿Cómo en este caso? Como en el caso de Charlie Sí Bajo juez Fue internado Me consta Vi los expedientes Pero después lo que le pasó A su cuerpo Y todo lo demás Yo solamente puedo opinar como público Viéndolo por televisión Me lo crucé el otro día Hace unos meses en el Sol Café Que estaba compartida a Quintiero Eh... Y no era lo mismo ¿Te saludó? Sí, cuando se dio cuenta Y me hizo... Un poco más tarde, digamos Cuando te fuiste Bueno, eh... No importa Es él Si él no se da cuenta Eh... Y siente que está bien Me alegro por él Pero sabrá que está bien Digamos, será consciente De que está bien o mal No, no Y preguntarle al... El psiquiatra Al director del nosocomio A la jueza Vos, digamos Eso es tu opinión Y mi punto de vista ¿Te saludó Charlie El otro día cuando se encontró? Sí ¿Qué le dijo? Eh... No, yo le dije Perdón, ¿se puede pasar? Eh... Hola ¿Cómo estás? Eh... ¿Qué hará mi esposa? Me echa mi novia ¿Ah? Y se fue a su mesa Ah, se presentaron Se aposa tu... Claro, fue un saludo muy breve Y él a su... Él está de novio ¿Cómo se llama la novia de...? La modelo La modelo Que dicen que... Sí, yo la conocí Se llama Mecha ¿Pero no intento que viera Un poco de palabras? Fue un saludo Así como dice acá Este... Veloz Veloz Sí, fue un saludo efímero Y nos sentamos en... Cada uno en su mesa En algún momento Y... Lo último que voy a decir Acerca de mi... Mejor amigo Sigue siendo tu mejor amigo Diez años juntos Sigue siendo tu mejor amigo ¿Vos tú? Espero que él Siga siendo Mejor amigo ¿Se acuerde? Pero vos El otro día Lo reportió Cacela Y se acordó La letra de Cieditos Un pedacito Ah, bueno Quiero por lo menos... Claro Hay parte de la memoria Que cuando se bloquea Totalmente la memoria A partir de los neurolépticos Que era lo que hablaba antes Puede llegar A tener Una hemorragia cerebral O un coma La ingesta de pastillas No se puede cortar de golpe Ni se puede aumentar Se corren muchos riesgos La celeste Reemplaza a la verde La violeta Reemplaza a la otra Y ese es el tema De la medicación Que utilizan Los neuropsiquiátricos No soy idóneo En el tema Pero estoy asesorado Escribí un libro Con un amigo mío Psicólogo José Retic Se llama Infórmese sobre drogas Ahí aprendí mucho A partir de mi amigo Internet Y un montón de cosas más Como que Doctor Calina Que... Calina Por favor Pronunciá bien alguna vez Doctor Porque... Y esto no vas a desmentir Está en Internet En las conferencias Habla más trabado Que Pity Álvarez Después Llegó a hablar Del modafinil O modafinilo Que es una especie De estimulante Que utilizan Algunos estudiantes Para mantenerse despiertos Antes de ir a La facultad Y Decía no No hay que usarlo En otro reportaje El mismo doctor Decía Bueno A veces venimos De estos congresos De psiquiatras Que esos famosos congresos Que no me consta Asisten Porque dan un Roles de Oro O un Tizot O Plata Y Después tenemos que Seguir Nos tomamos un par De modafinil Lo dijo En otra Está En Youtube Los dicho Estar chico Estar chico Estar chico No, no, no Lo escuché de un amigo Bien Volviendo a Charlie Que vuelva a su generis Pero sin Nito Ah, bueno Y decían de Mecha Que hasta ella Llegó a decir Yo no me acordaba Que aparentemente Yo Se la presenté Donde era Tenía apenas 14, 15 años Ah, la chica Que está a Charlie Ahora Sí Creo que yo Fui Cupido Motorizado ¿Quién lo dijo eso? ¿Eh? ¿Quién lo dijo eso? Ella En algunos reportajes Dice que vos Que fui yo El culpable De que Ella se haga En una fiesta Que organizó ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo?